Noticias PNX TV Cuatro puntos de verificación de firmas fueron instalados en San Cristóbal por parte de la Mesa de la Unidad. Así lo dio a conocer el coordinador regional de la MUT, Santiago Contreras. ¿Qué se busca con estos centros de información y verificación? Que los sancristobalenses que aún no saben si su firma fue validada, si fue aceptada o no por el Consejo Nacional Electoral, pues tengan la información. De manera que a partir del próximo lunes, tanto en San Cristóbal como en el interior del estado, donde también vamos a tener estos centros de verificación en las plazas Bolívar, puedan venir a San Cristóbal o en el respectivo municipio, ya les diremos en qué otros cuatro municipios se va a realizar el proceso, pues puedan venir a cumplir con este deber, con esta obligación. Exigió la puesta en marcha de más máquinas para agilizar el proceso de inscripción en el CNE. Van a colocar cuatro centros más. Ojalá puedan ser muchos más, también debido al temporal que tenemos en el Táchira. De manera que sí pensamos que vamos a llenar perfectamente con las ocho mil doscientas y tantas firmas que hacen falta en el Táchira para cumplir con este requisito impuesto por las rectoras chavistas del CNE. Contreras espera que con la validación se active el referendo revocatorio y de esta manera consolidar la salida del presidente Nicolás Maduro. Mayerlin Villanueva, Pemex TV Síguenos a Ropa TV Pemex